Les me enseñaron el cielo, cielo es para donde me voy, con mis pies clavados al cielo, en la vida solitario y triste yo estoy, entre las quebradas del miedo, mi neblina te olvido quien soy, me dirijo mi cara hacia el cielo, y a las estrellas bonitas me voy. Se me escapó el sentido, se me olvidó la emoción, todo lo que yo he vivido, y es como una ilusión, pero muy adentro algo brilla, con una sutil vibración, es la bella flor de la lía, más allá que todo el razón, estrellitas, tan bonitas, tan tiernitas, hermanitas del corazón, solteritas, luceritas, azulitas, objecitas, del cielo Dios, estrellas. Estrellas. Les me enseñaron el cielo, cielo es para donde me voy, con mis pies clavados al cielo, en la vida solitario y triste yo estoy, entre las quebradas del miedo, y neblina te olvido quien soy, me dirijo mi cara hacia el cielo, y a las estrellas hermosas me voy. Elisa. En el canal de México. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!